Vamos a continuar con nuestras aventuras en Terraria modo experto, solo que en este caso durante el Hard Mode, ya que hemos accedido a esta nueva fase recientemente y ahora mismo se encuentra llena de peligro, así como de muchas tareas que podríamos realizar y formas de avanzar en la partida, con lo cual pongámonos manos a la obra. Ahora, eso sí, está todo exactamente como lo dejamos al final del episodio anterior, de forma que comencemos ordenando muy rápidamente nuestros nuevos recursos, comenzando por este banner, que personalmente me gusta mucho la apariencia del mismo, así como también las estatuas con posibilidad de invocación, que vamos a dejar tal que así. También voy a guardar un par de cofres así como los humeranes, más que nada por si alguien quiere emplearlos, si alguien quiere descargar el mundo me refiero, o ponerlos de forma decorativa, porque más allá de eso no creo que ya a estas alturas vayamos a utilizarlos, ya que algunos además son de bajo nivel, podríamos decir. Guardamos el ojito y otra cosa, el martillo, ya que de momento no vamos a romper más altares demoníacos. Vamos a apitar por ahí materiales varios, guardar como decíamos los dos cofres muy rápidamente y la lanza que tenemos del infierno es muy buena y sigue siéndolo, a pesar de que esta espada es un poco más práctica para algunas situaciones, de forma que, más que nada por ese motivo, si no, sin duda seguiríamos empleándola. Podemos procesar también a su vez el cobalto que hemos almacenado, de forma que está por aquí, y así pues de momento no voy a emplearlo, pero si conseguimos suficiente, quizá incluso hacer armadura sería una opción, y a su vez deberíamos procesar en concreto el oricalco. Tenemos también misil, pero solamente de haber hecho en este caso apertura de cajas de pesca, ya que en nuestro mundo no ha salido, y creo que son 12 las que necesito para hacer el yunque. Así es, pero lo que no me acuerdo son de cosas como el pico, el anterior eran 15 barras y en este caso son 18, y creo que la proporción ha sido como de 4 minerales para una barra, con lo cual para redondear para lo alto, para muy alto, digamos lo que nos sobre, digamos que 80 minerales, y ya con eso tendremos más que sobra. Eso sí, mientras tanto tengo que en primer lugar crear este yunque y sustituir al previo, ya que es imprescindible este tipo de yunque para poder hacer algunas creaciones de materiales más avanzadas. Vamos a sacar ya que estamos también unas pociones de minería, ya que vamos a irnos a recoger oricalco de lo primero, y una cosa más vamos a hacer también, que es guardar, pues simplemente por ahí, lo que sería la ropa decorativa que teníamos, que está curiosa, pero ya que hemos hecho la armadura completa, de araña podríamos decir, la reina araña vamos a llamarla, pues simplemente que se vea, que queda bastante bien. Se puede poner tintes por supuesto como todo, pero sí que cuando una armadura tiene tantos estallitos de diferentes colores, básicamente pues se pierden en gran medida si pones otros tintes por encima, ya que sí que se ven las diferencias, digamos, ¿no? diferentes tonos dentro del mismo color, pero definitivamente no se hace tanta diferencia, con lo cual por ese motivo lo dejaremos tal que así, y luego hemos conseguido un poquito de dinero a base de explorar y eso, y no sé si en el proceso deberíamos reinvertirlo, ya que la espada que tenemos, pues podríamos reforjarla, pero tampoco está mal así. Lo que sí que voy a hacer va a ser recolocar un par de elementos, tal que así yo creo, y vamos a invocar después criaturas, y una cosa más, necesitamos munición, entonces podríamos directamente crear más balas de meteorito, pero ya que este nos vende las balas vacías, ¿no? los casquillos como tal, vamos a ver qué podemos crear en este momento, ya que algunas cosas aún no tenemos acceso a ellas, por ejemplo el veneno aún no, si no me equivoco, mientras que los enemigos soltarán más oro no es una mala opción, explosivas creo que también podemos crear directamente, nano no, y de fiesta sí, así como de alta velocidad no. La cuestión es que si bien son prácticas, creo que voy a esperar un poquito, porque ahora mismo los enemigos son un gran peligro para nosotros, y habrá muchas situaciones en las cuales estaremos atacando desde un ángulo diferente, ¿no? Digamos que en lugar de disparar de frente, estaremos disparando con ángulo para que proyectil rebote y les pegue, entonces ante ello voy a seguir utilizando un poquitín la semitorito, pero sí cambiaremos próximamente a otro tipo diferente. De momento eso sí, para ese meteorito tengo más que sobra, de forma que así creamos, y a su vez alguna cosa más por ahí no, solamente tomar beneficios como decíamos, sobre todo el invocador, y con ello pues invocar un montón de compañeras en forma de arañas, hasta 6 en teoría, que podríamos incluso ir más allá si me tomo poción de ese tipo, que podemos crear, tenemos ingredientes, pero ahora mismo no importa tanto, entonces tenemos que buscar, como decíamos, principalmente oricalgo, aquí tenemos un poco, y he visto yo en la jungla, sí, aquí tenemos, que se ve desde el mapa perfectamente, es la clava ahora mismo, mira, el mapa en lugar de ir físicamente, aquí tenemos más, pero la jungla ahora mismo es el lugar más peligroso con diferencia, ya que una tortuga te puede hacer de un solo impacto, aunque tengas una buena cantidad de defensa, 200 de daño perfectamente, y 200 y pico también, de forma que me atrevería a decir, y yo creo que sin errar en este caso, que de dos golpes me puede matar ahora mismo una tortuga, aquí tenemos más oricalgo, con lo cual eso va a ser bastante preocupante, desde luego, y ante ello pues iremos, pero será en plan viajecito express y marcharme cuanto antes. La otra cuestión, vale, está solo goteando, no está físicamente ahí, me extrañaba, es que tenemos que ir también al hello subterráneo, así como la corrupción, aquí también ha salido oricalgo, perfecto, donde matamos al muro de carne, y con ello pues sí, que echemos un vistacito por aquí estará bien, yo creo, ya que también será un viaje rápido, si entramos desde abajo, desde el infierno, y ascendemos a una altura un poco más apropiada, y una vez ya tengamos el pico de ese tipo, pues ya podemos recoger de golpe bastante titanio, ya que desde luego pues fue lo que sí que encontramos bastante en el episodio anterior, apareció en nuestro camino, podríamos decir, dispuesto a que lo recogiéramos, pero aún no podíamos, ya que necesitamos el siguiente pico, y entonces voy a bajar hasta la altura donde teníamos el trocito ese de oricalgo, que era prácticamente casi nada, y después desde aquí iremos hacia la jungla, una sangrienta es ligeramente preocupante, no por el motivo principal, no por la luna en sí misma, sino porque en el proceso de aumentar la aparición de enemigos, al margen de que estemos en la superficie, no, quieto, 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 no la empujéis hacia mí, no la empujéis hacia mí, que se supone que yo soy mis compañeras, bien atacada, pero no la empujéis en mi dirección, en la opuesta, que de otro modo yo me voy a mantener seguro empujando continuamente con mis ataques, y me la habéis liado un poquito, pero bueno, como decíamos eso, aumentar la aparición de enemigos en general, y eso sí que nos puede preocupar por otros motivos, porque si nos vamos a la jungla se va a liar un poco, pero bueno, en su momento, como habíamos picado horizontalmente, haciendo un caminito, yo creo que si bien es un peligro, también es más fácil que defiendas un lugar como ese, en cuanto a que puedes intentar mantener arreglar a los enemigos, más fácilmente, disparando en forma horizontal y ya está, y como tenemos entrada aquí abajo, voy a cerrar de nuevo esto, para que así no descontrolemos toda la bajada que la tenía yo ahí más o menos, no bonita, pero sí medio bien presentada, podríamos decir, y sobre todo para no te ataquen de todas las direcciones los enemigos. Hagamos esto, y creo que sí que me quedaron así todavía algunas unidades de los pececillos para hacer pociones de calma, si fuera necesario sería una opción también, que hagamos pececillos en este caso, sino pociones que le hacía a partir de los pececillos, para que salgan menos enemigos. Mira, pues por aquí tenemos a la criatura inusual, voy a decir mini jefe, pero técnicamente mini jefe no es, es simplemente un enemigo inusual, que nos puede soltar materiales paceradas, pero nos interesa más mínimo, lo único por venderlo, lo único, pero más allá, eso es una pequeña molestia, por el mero hecho de que efectivamente tiene un montón de vida la bolilla, y aquí tenemos lo que estábamos haciendo en el mapa, que realmente merece mucho la pena, la cantidad que está aquí acumulada, parece que es una trampa, ¿no?, en cuanto a que parece que nos van a atacar cuando vayamos a por ello, la cantidad tan grande de oricalco que está aquí acumulado. No me he fijado cuánto teníamos antes de empezar a recoger, con lo cual no los haremos con certeza, porque si mantienes la recogida, digamos, o continuamente estás recogiendo bloques, sí que lleva la cuenta, te va haciendo el resumen ahí, entre paréntesis de 12 bloques tantos, pero como a veces vas a cortar un poquito la cuenta, o estás golpeando otra cosa, lo que sea, pues no lo seamos con certeza, pero yo creo que 40, probablemente así a ojo, quizá había, de forma que muy muy bien. Y a su vez aquí tenemos un buen ejemplo de por qué decía antes lo de balas de meteorito, por disparar con ese ángulo así un poquito lateral, cuidado, poción, y si me tengo que marchar me marcho, que de eso se trata, que ahora mismo los aguijones y todo me destroza, vamos. Había pensado yo en las tortugas, porque es algo que es más obvio, pero sí que es cierto que hay criaturas por ahí que pueden salir, y que si bien, digamos que visualmente no parecen tan peligrosas, un aguijoncito que puede pasar desapercibido te puede poner fino. Por eso estoy esperando a que se me pase el veneno un momentito, y ahora bajar y disparar un poquitín, y como digo, si me tengo que marchar, me marcho. Y a la vez una cosa más, que es sacar por aquí el cerdito y sacar una poción de inmunidad a la lava, porque hemos visto precisa... Ah, esto no lo habíamos visto en el... Cuidado, que hay un aguijón. Acabo y todo. Al final ha liado el doble. Bueno, este aguijón era de una criatura, creo que no era del hard mode, con lo cual no ha sido tan peligroso, pero sí es un... Claro, supongo que no estaba justo identificada esa posición, pero bueno, como no tratamos de envolver, vamos a hacer un viajecito rápido, y así nos dejamos de chorradas, que al final, entre que espero, ha regenerado un poco y tal, empeora todavía más la situación. No hace falta que haga nada más, lo único si quiero puedo vender. Rapidísimo, sí, un par de oros, por eso decía. Y... Bueno, se han cargado de la enfermera, ¿quién ha sido? Oye, oye, claro, es que... Culpa mía, lo siento, fallo mía, amiga, fallo mía. Eso para que la próxima vez no te vayas por ahí corriendo, cuando necesite una curación. Pero sí, claro, como decíamos, con una sangrienta, sí que es cierto que a esa altura pueden exponear enemigos que de otro modo. Habitualmente no ibas a ver en esa posición, y que para la enfermera son bastante peligrosos. En cuanto a que en la fase previa los que van a exponear se pueden defender. A veces los NPCs no atinan muy bien en los ataques, y acaba suponiendo un riesgo igualmente, pero en este caso especialmente más. Así, completamente comprensible. Fallo mío, amiga, no te preocupes. A este invito yo. A este invito yo. Pero bueno, lo que decíamos, que en esa posición intermedia sí que había también una buena cantidad de oricalco, con la pega de que si quiero recogerlo voy a tener que hacer que el agua se derrame, lo cual sí que va a ser un poquito más incómodo. Pero bueno, podemos hacer una cosa que aún va a ser más segura, que es en lugar de acceder de forma completamente directa, podemos picar desde un lateral. Y es más seguro, para empezar, porque si no queremos que el agua se derrame no se va a derramar, pero también porque a la hora que un enemigo te persiga o te intente encerrar, pues, lo va a tener mucho más complicado, ya que no les da la inteligencia para tanto generalmente. Y para muestra, esa tortuguita, por ejemplo, que está ahí acechándonos. Y con ello, pues, que mis arañas están encargándose de solucionar ese problema. Entonces, técnicamente hemos hecho un desnivel apropiado, sí, ahí no puede subir el agua, con lo cual, no hay problema, porque ahora agujeremos por aquí. Eso sí, tengamos en cuenta que podrían venir algunas pirañas en el proceso. Y con esto, por lo que me he fijado, ya estamos llegando a la cantidad que hemos mencionado, con lo cual, podremos tener el pico, de forma que, incluso, no tendríamos que llegar al final del camino para recoger el otro oricalco, pero ya que estamos, podemos hacer un vistacillo. Y así, pues, quizá encontremos también más titanio, que no podemos recoger ahora, pero sí, volvemos en un momentito y listo, no hay ningún problema. Y lo único, quita un bloque ahí, que si no, no puedo salir. Vale, pues así está bien la cosa, y podemos seguir avanzando. Y mientras mantengamos a los enemigos a raya, todo debería estar de centillo, no voy a decir más que eso, pero de centillo, y que podamos sobrevivir a esta situación de riesgo. Entonces, aquí tenemos el templo, que como ya sabemos, para no hacer igual, pero después, más adelante, volveremos al mismo, con motivos buenos, y con la idea de entrar, por supuesto, tú me podías soltar la uci, y estaría bien. Pero es un objeto ligeramente inusual, tampoco muy raro, pero inusual, de forma que tampoco cuento cómo me lo suelten tan rápido. Y me haya tomado yo la poción, no me dura, muy poquito me va a durar, pero suficiente, espero, para recoger este oricalco. Eso sí, cuidado con esa trampa, en forma de planta carnívora. De hecho, se llama literalmente no sé qué trampa, ahora mismo no me acuerdo, pero lo miraremos el momento, ahora por ejemplo, tranquilamente. Ah, pues sí, una trampera, digamos que furiosa o enfadada, de forma que, algo así, y a su vez, tenemos una tortuguita por acá, que no habría provocado mucho, pero si es así con ángulo, pues deberíamos poder atacar perfectamente, y mientras se golpees continuamente, sí que es un enemigo que es relativamente tranquilo, en el sentido que no suele poder lanzarse, metiéndose en el caparazón, que es el ataque más peligroso que suele tener, porque es repentino y te llega a alcanzar fácilmente, y como digo, mientras estés golpeando de forma continua, no puede hacerlo. O por lo menos le cuesta muchísimo, con lo cual, es el momento perfecto, para darle una paliza cuando está así expuesta, y con ello no dejar que haga nada más. En cuanto te asomes de nuevo, termino contigo, bien, y podemos bajar un poquito más, ya que a esta altura, pues es la adecuada para encontrar, minerales un poquito avanzados precisamente, y si bien, tendríamos que ir eso con mucha mucha precaución, sabiendo que ya tengo suficiente para hacer el pico, es más una cuestión de, a ver qué hay, y si me tengo que marchar, me marcho, y ya está, sin ninguna pega, al respecto, sin ningún compromiso, podríamos decir incluso. Eso sí, esto gasta munición, que da gusto, con lo cual, cuidadito, porque se me podría gastar en cualquier momento, seiscientas y pico me quedan, y que me quede a verlas venir, tengo otras herramientas, no sé siquiera por eso, sino más en el sentido de, no te quedes manteniendo el botón pulsado, o esperando que salga el proyectil, porque precisamente que cuentes con ello, y no ocurra, es el mayor riesgo con diferencia. Vale, pues hablando de, materiales que queremos buscar, definitivamente, ahí tenemos un poquito más, del que recogeremos a continuación, cuando pasemos por casa, y os estoy mirando ya que estamos, por si hago esto nos interesa, pero, la verdad es que no mucho de forma directa, lo que tenemos por aquí, se quita recoger a ti, por lo menos no sé, hemos conseguido ya alguna copia, ah mira, incluso tiene, cuatro de defensa, aunque no es muy relevante, porque, realmente, de emplearlo, lo emplearíamos, seguramente, en versión combinada, con otros elementos, pero, aún así, bienvenido es, y tenemos una estatua del rey, que cuando lo conectas, es una señal eléctrica, te lo transporta, a los NPC masculinos, a esa posición, pero, realmente no nos interesa mucho, ya tenemos una en casa, y nada, tampoco se va a usar en pelear mucho, en general, te puede servir, pues por ejemplo, si tienes alguna zona de combate, y los enemigos, es para los NPC, quería decir enemigos, los NPC, están demasiado cerca, pues para, colocarlos en otro lugar, mismamente, o cosas como esa, pero, por lo demás, generalmente no vas a querer, tanto utilizar esa función, así que, con una me, me sobre me basta, el nuevo para la aventura, o algo así, sí que podría tener una función, interesante, ¿no? No sé qué ha pasado ahí, sinceramente, ha sido tan repentino, que, me he sobresaltado, un poco, en el sentido de, voy a morir, como no tengan cuidado, y me he tomado poción, pero, mi poción solo cura 100, y, técnicamente, yo creo que no he recibido el impacto, entonces, he visto un 200 y pico, y quizá ha sido, que lo he causado yo, pero es mucho, para ser un impacto mío, por eso me ha parecido, que ha sido la tortuga, la que me lo ha causado, porque encaja 100%, con el daño que me haría la tortuga, pero, como digo, yo creo que no lo hemos llegado a recibir, porque, desde luego eso, me he tomado la poción, de forma instintiva, y no me salen las cuentas, o mejor esa lógica, así que no sé, ha sido desde luego curioso, eso sí, pero, sin más ni más, tenemos por aquí elementos, que podríamos, tener cierto interés en ellos, pero en general, voy a dejarlo como está, generalmente, sí que suelo eliminar los cofres, y eso, pero, ahora no es lo que venimos a buscar, desde luego, viendo los contenidos, tampoco va a cambiar para nuestra situación, con lo cual, déjalo estar ahí, y ya en otro momento, si queremos, lo recogemos, o, si alguien descarga el mapa, y quiere venir a por ello, pues bien, pero sí, son cosas que tenemos más que sobrar, así que, no nos importa tanto, vale, pues con esto, yo creo que está quedando bastante claro, que aquí sí que vamos a encontrar, titanio rico rico, teníamos ahí abajo, de modo que yo creo que es el momento perfecto, para que volvamos a casita, y hagamos el otro pico, con lo cual, ahí vamos, rápidamente, para allá, y como decíamos, aparte, bueno, sí, tú me has caído también ahora, y eres de este nivel, de este rango, digamos, de avance de la partida, que ha amanecido, sí, con lo cual, ahí llega la enfermera, perfecto, y la otra cuestión que tenía en mente, es enemigos de el Harmod, recoger el dinerito, aquí, en ese caso, tú eres para adentro, y, técnicamente, esto no es de enemigos, lo tengo metido, pero no es, pero bueno, aún así, me vale perfectamente, con lo cual, así mismo, vale, pues, con esto en mente, podemos abrir, y comenzar por crear, otras barritas de cobalto, y así lo dejamos procesado, y lo mismo, con las de oricarco, hasta ahí, y tenemos más que de sobra, para hacer tanto el pico, como incluso alguna cosita más, si quisiéramos, por el momento el pico, lo más importante, de forma que, listo, me ha salido con velocidad, pero con menos una, pero me parece bien, y este lo puedo vender, sin ningún problema, ya que, en el juego base, pues, no son material, lo digo porque, en alguna ocasión, en el mod, sí, eso sí, pero aquí no, y por ese motivo, pues lo puedes vender perfectamente, con 11 barras, creo que no me llegará para nada, de todas formas, me refiero, de oricalco, no, pero, tampoco queremos crear nada, ahora mismo, más que, como decíamos, quizá la obra completa, si tuviéramos los medios, pero, tanto, tanto, no tenemos ahora mismo, ni de broma, y, ya que, supongo que, ah, bueno, sí que teníamos, si me parecía bien, me sonaba bastante, pero, como digo, solo por si acaso, me llevabas otra copia, y esto fuera, y esto fuera, y este yoyo, pues, sí que es bastante bueno, porque te puede caer pronto en la partida, como es el caso, nada más entrar en el hard mode, y cumple bien con, la función de, eliminar a los enemigos más básicos, pero, de la misma forma, ahora mismo, no va a hacer mucho, yo creo por nosotros, de forma que lo venderé, y el dinerito fresco, me haré mucho mejor, y estaba pensando, en si guardo, esto otro, pero sí, por si acaso, guardaremos el mismo, y ya está, además lo tenemos todo en orden, y puedo vender, prácticamente, todo lo que tengo por ahí, ¿tú tienes ya dinerito para mí? Sí, algo tienes, no mucho, pero algo es algo, me parece bien, entonces, vendamos el resto, perfecto, y, ahora desde aquí, ya sabemos que en su momento, hemos seguido un caminito, y hemos encontrado en el proceso, algunos trozos de, titanio, además de que ahora mismo, hemos visto unos cuantos más, con lo cual, el camino creo que era, siguiendo por aquí, y con ello, pasando por, aquí por ejemplo, tenemos aquí arriba, y luego bajamos, por esta posición, y encontramos más, con lo cual, aquí tenemos más, y sí, debería ser sencillo, que aprovechemos ese viaje, lo único ya que estoy, voy a asegurarme, que tengo pociones importantes, de todas unas pocas, y de defensa, por ejemplo, me quedan poquitas, de forma que, hagamos más, y las iluminaciones, no son necesarias exclusivamente, o específicamente, pero, ahora mismo, son más que bienvenidas, con lo cual, por qué no, cuánto me queda de, de blumo, me queda bastante, sin ningún problema, podemos crear, algunas más, si fuera oportuno, pero, sobre todo, pues, algunas de estas, y, de calma, yo diría, que a menos que vayamos a la jungla, de nuevo, no va a hacer falta, pero cuántos peces tengo, cinco todavía de esos, con lo cual, sí, podríamos, vamos a hacer una cosa, vamos a crearlas, ya que no tiene otra función, ese pez, que yo recuerde, y las podemos guardar, y ya está, y nos ha salido, alguna gratis, gracias a, la estación de trabajo, y así, está todo perfecto, entonces, con ello, yo por cierto, nada, todo lo de siempre, y, lo demás está en orden, con lo cual, así mismo está bien la cosa, hemos tomado beneficios, y podemos renovar, por si alguna, de las arenitas, se haya pirado, otra cosa importante, en este momento, es que pasemos, y charlemos contigo, en la superficie, ¿tenía guardado eso? No, aparentemente no, podríamos ir a pescar un poco, pero, ahora a corto plazo, no es lo que más busco, aunque sí que en este momento, la partida, es un punto bonito, para pescar, porque puede sacar realmente, cosas nuevas, propias del hard mod, incluyendo armas, y otros elementos, que podrían ser siendo de interés, entonces, no vamos a beneficios, me puedo tirar, directamente por ahí, de cabeza, munición de verdad, insuficiente para este viaje, yo creo, y no olvidemos, que necesitamos eso sí, de este material, una gran cantidad, de forma que, manos a la obra, y era por aquí arriba exactamente, y de paso, pues sí, recogemos, y de hecho, lo que puedo hacer, madre mía, que rápido pica esto, con la poción de minería, lo digo porque, el pico, antes del hard mod, que teníamos, que sería de Hearthstone, aún siendo más poderoso, de ese momento, podríamos argumentar, o de los que más, realmente la diferencia, de velocidad es enorme, esto es mucho, mucho más rápido, hasta el punto, de que hace, que sea bastante satisfactorio, el picar un poquito así, el entorno, como se puede apreciar, avanzas, que da gusto por el mundo, así que, estupendo, y ahora ya, puedo quitar estos elementos, incluso si queremos, podemos tapar así un poquitín, poner una antorcha, tipo, aquí ya he saqueado, no pasemos de nuevo, no es por eso, simplemente para que, no nos caigamos, y tengamos que andar saltando, y todo eso, como día, se lo haré pasar rápido, al fin y al cabo, y el otro punto, era más adelante, sí, más adelante era, así que sigamos, correteando por ahí, me iré fijando también, un poquitín, si me marcan algo inusual, al margen de ello, pero por ahora, simplemente el cristal correspondiente, de vida, que ya hemos dicho que es, especialmente molesto, ante situaciones como esta, y aquí tenemos, más titanio, y como cada vez que recogemos, un material más avanzado, entre los rangos que siguen, de calidad y, digamos que rareza, pues hace falta, más unidades del mineral, para hacer barras, pues vamos a suponer, que en este caso, serían, si el otro eran cuatro, estamos a pensar que serían cinco, probablemente, así que ya eso por un lado, y de la misma forma, supongo que el pico también, irá en incremento, de forma que pensemos, que cinco por hoy, de cien, mismamente, podría ser apropiado, o ricalco me marcan ahí, que en su momento, hemos pasado, por el mismo sitio, creo que también lo han marcado, y en la ocasión previa, pensé que igual es porque, estaba más adelante, y encontramos el ricalco, pero también debe ser, que había en otro punto, tú no eres, tú eres cobre, eso me parecía, digo, no estará, haciendo un poco efecto óptico, por la iluminación y eso, pero no, entonces, y habrá por ahí algún trocito, pero, no nos importa, ya que venimos a buscar lo otro, entonces, podemos seguir avanzando, en esta dirección, recorriendo el camino, que en su momento, ya habíamos, visitado, y es lo bonito, de tener mapa, que aparte, que puedes recordarlo, por supuesto, no sin mapa, como en su momento, se hacía cuando no había mapa, pues, el tenerlo disponible, si te permite revisar, en un vistacito rapidísimo, donde habías dejado las cosas, y con ello, pues volver a por ellas, muy rápidamente, de forma que, no estás perdiendo el tiempo, en el primer viaje, sino que estás, plantando puntos de interés, para el futuro, eso sí, mataros a vosotros, me importa más y en poco, criaturas de este bioma, de hecho, el interés principal, en ese bioma, ya, accidentalmente, lo hemos hecho, ¿no?, en cuanto a, encontrar susanos trufados, en el sentido, que no tenemos interés todavía en ello, pero, aún así, ya han aparecido algunos, y cuando queramos, podemos recoger un montón, entonces, aquí mismo momentito, y si era por aquí, estaba esperando un momento adecuado, para mirar, el mapa simplemente, de forma más o menos segura, y, desde luego, ese era un buen lugar para ello, y, aquí tenemos otro punto, estupendo, de forma que, venga, a recoger, ¿cuánto llevamos ya?, por cierto, vamos de camino a, digamos que 80, por ejemplo, con esto un poco más, seguramente, y, gracias a ello, pues, por buen camino, desde luego, y lo que no tenemos que olvidar, es que no solo tenemos que crear el pico, sino también, la forja, de el siguiente nivel, que eso ya sí que no sé cuánto pedirá, así que también a tener en cuenta, entonces, bajando por aquí, a esta altura, deberíamos encontrar más, voy a echar un vistacito de esta forma, porque sí que nos quedamos más o menos por aquí, de hecho, ya me está marcando el siguiente titanio, pero, de hecho, creo que lo encontramos, quizá, bajo la lava o algo, lo vimos un poco en alguna zona por aquí cercana, igual sí, pero bueno, al margen de ello, la otra cuestión es que si no, hemos visto que en la jungla tenemos algunos puntos, donde será sencillo encontrar, de modo que, en el por dos, nos podríamos ir hacia allí, y ya está, y renuevemos beneficios, que continuamente se te van agotando, y el hecho de que tengan duraciones diferentes las pociones, como ya hemos comentado en una ocasión, especialmente en comunidades situaciones como esta, en la cual tienes pociones más que sobra, pero tienes que andar renovándolas una a una, como quien dice, con la B, como hemos dicho por defecto, el botón de beneficios, de buffs, al fin y al cabo, pues es bastante cómodo igualmente, pero, sí que requiere que de vez en cuando estés ahí, pendiente de pulsarlo, para ver si se renueva correctamente, porque hasta que no te falte, no se activa, vale, pues otra estatua de estas, y ya hay la tercera de este tipo, no sé para qué queríamos tantas, y un cofre que no tiene nada de interés, con lo cual voy a dejar tal cual, y del mismo modo, aprovecharemos a mirar un poquito por aquí, y vemos que, por aquí bien cerquita, estaría, un bioma de mármol aparentemente, pero, ya hemos visto que nos han dejado de marcar hace un momento, el titanio, con lo cual buscaremos en otra dirección, por lo tanto, el mismo, por aquí Tumsteno, con lo cual, claramente no es el camino correcto, así que tiene que ser yo creo que en esa dirección, y espero que no esté justo, como solemos mencionar, fuera de nuestro campo de visión, en plan, fuera de nuestro alcance, si cambiamos el zoom, que, tampoco es que sea grave, pero, desde luego siempre tienes algo de, pum, el zoom más alejado, y, a menos que, antes cambiándolo continuamente, nunca sabrás, si te estás dejando algo fuera, en ese sentido, eso sí, por aquí me lo siguen marcando, uff, cuidado con este bioma, ya sabemos, y, renovar beneficios, ahora sí, que en el caso de, esa poción en concreto, se nota enseguida, pues, a ver si les gusta, darse un bañito, a las arañas, y, mientras tanto, deja que abra el mapa rápidamente, no percibo, sinceramente, así que, ahora pasemos a lo que hemos dicho, y, no lo percibo, visualmente alrededor, ah, bueno, es que estoy, lo mal que no lo haya percibido, y tiene gracia, porque con el zoom, se vería percibir más fácil, pero, claro, yo estaba buscando, las típicas, posiciones, donde se ha generado bastante, no, son dos puntitos ahí, de nada, con lo cual, estaba más a la vista imposible, pero, claro, a pasos de desapercibir, precisamente, por el poco brillo que tiene, y porque, a la vez, también sí que es cierto, que se parece un poco a las gemas, cuando están así, estas dos unidades, con lo cual, normal, vale, y luego, otra cuestión, como hemos dicho, hemos hecho que eso se inunde, y, a la vez, pues, ahora podemos meter un poquito la cabeza, con mucha, mucha precaución, porque me voy a quedar, si no atrapado, precisamente, en la tela de araña, en serio, otro, no otro, otros dos bastones, vale, pues, a veces puede tardar un poquito, en caerte, sí que es un objeto que es común, dentro de lo que sueltan, ¿no?, en cuanto a que no es para nada inusual, pero, sí que a veces tienes que matar bastantes arañas, sí que es cierto también, que en su momento hemos matado bastantes, con lo cual, una cosa por otra, pero aún así, el que nos ha caído en su momento, y que tenemos el inventario, inicialmente, pues, nos ha caído con, sus muertes pasivas en la lava, que habíamos colocado, y, de nuevo, ha sido con la lava, no es que tenga relación para nada, simplemente es mera casualidad, pero me hace gracia, porque, precisamente, ha sido como un plan muy pasivo, no he tenido que hacer prácticamente nada, de forma yo, directa, y, como decimos, no solo uno, sino dos ahora, más el anterior, tres en total, con métodos prácticamente similares, así es como se inician los mitos, ¿no?, en juegos como este, pues, yo he oído en las calles que, que si matas a las, a las arañas con lava, te sueltan siempre el bastón, por ejemplo, ¿no?, no digo que en este caso vaya a ser, como digo, es completamente coincidencia, pero, pero sí que a veces así se generan, precisamente, esas creencias, que, como decimos, no tiene absolutamente, ninguna base, para nada fiable, o real, vamos a colocar esto así, y borrar todo esto, que no nos interesa para nada, entonces, ya que estamos aquí, podemos, caminar un poquitín, y, de hecho, no estamos allá, el oricalco, vamos a dejarlo, en su lugar, volveremos quizá en otro momento a por ello, lo digo porque, ya que estamos por acá, podemos revisar un poquito, y sería, pues mira, justo aquí al lado, prácticamente, lo que sería la zona, donde podemos acceder al bioma, de, la corrupción, en formato subterráneo, según como se ha extendido, tras vencer al muro de carne, y lo que es más importante, a estas alturas, pues más motivo para ir encontrando, mientras tanto, más titanio, si es posible, y de paso, pues aquí conseguiremos, otros materiales, esto me da un poco igual, y luego una cuestión más, sí, ahora que lo pienso, ahora que me has escupido, con ese fuego maldito, me has hecho pensar, en que quiero conseguir, Icore, en el crimson, y eso sí que tenemos que extenderlo, en formato subterráneo, si queremos, o si no, y no sea el crimson, que se ha generado, por el mundo, gracias al teracustom, en su momento, en la zona más cercana, a la superficie, porque, con el Icore, puedo hacer un hechizo, que es muy bueno, al margen de que función, de personaje, vayas a emplear, diría que es muy recomendable, si tienes crimson en tu mundo, ya que va a reducir, lo que sería, la defensa de los enemigos, así que, lanzas una meadita, desfajar la defensa, y después atacas con lo que quieras, y ante eso, pues sí, sería desde luego, una muy buena opción, que vayamos al crimson, como decimos, aunque sea en la superficie, a recoger un poquito de Icore, mucho cuidado, que nos encontramos, en la corrupción subterránea, y aquí, los enemigos, no se andan con chiquitas, todo lo que sean gusanitos, que pueden atravesar el entorno, van a aprovechar la ocasión, para atacarte, cuando estés, en la peor situación, y la otra cuestión, es que, a pesar de que sí, que es un lugar, donde queremos luchar un poquito, tenemos el inventario, bastante lleno ahora mismo, vamos a colocar, en favoritos, algunos elementos, y este mapa, que nos ha caído, por parte, de uno de esos murciélagos, podemos simplemente, ponerlo ahí, en la parte, estética, podríamos decirlo, cosmética, para que no ocupe espacio, las raíces, tampoco está mal, que nos las lleváramos, para, tema de tintes decorativos, pero, de momento, no metemos demasiado, el inventario, y lo que sí queremos, son eso, llamas malditas, así como, almas de la noche, entre otros elementos, de mismo modo, si no es la zona, muy apropiada para luchar, siempre vamos a adaptarla, y lo que sí que estoy viendo, es que hay bastante lava, en la zona, de forma que, tampoco descarto, que tengamos que desviarla, ligeramente, o incluso, pues, tomarnos alguna poción, lo que no me acuerdo, si me quedaba alguna, de inmunidad a la lava, vamos a mirarlo muy rápido, porque espero que sí, sí, tenemos eso, ahora tenemos tres todavía, en ese caso, perfecto, más que nada, porque de esta forma, adaptar bien el bioma, para luchar cómodamente en él, es súper importante, pues para farmear, por ejemplo, una gran cantidad de miso material, de un modo más o menos seguro, o incluso, porque así podrán aparecer, mismamente, Mimics, de este bioma, que luchar en poco espacio, contra ellos, con los especiales me refiero, entendiéndose por especiales, los del Halwa, así como los de la corrupción, o Crimson, pues puede ser un gran peligro, ya que pueden investir, atravesando bloques, y también devolverte ataques tuyos propios, con lo cual, luchar en espacio pequeñito, y tener que acabar con ellos, esa forma, con las armas actuales, sería prácticamente, firmar nuestra sentencia de muerte, de modo que en su lugar, abramos un poquito de espacio, y nos va a ayudar en el futuro, y luego también algo práctico, aunque ahora sea incómodo de la lava, también las criaturas de este bioma, y en general cualquiera a estas alturas, podemos decir del mundo, son propensas a tirarse a la lava y morirse, y en ese caso, que te quedes con las armas, sin tener que hacer absolutamente nada, con lo cual, tampoco desaprovechemos esas oportunidades, problemas, ahora sí que tengo que inventar más o menos limpio, como para andar recogiendo más cositas, y como ya hemos dicho, no nos deshagamos de materiales importantes, y no nos olvidemos de el Crimson, y Helicor, pero más allá de eso, también pendientes de el Titanio, que a esta altura debería aparecer, y si bien hemos encontrado bastante de golpe, tenemos 91 unidades, pues ahora sí llevamos un poquito de tiempo, que no ha aparecido ni una sola unidad en esta altura, a pesar de que es de los lugares más óptimos para ellos, diría más o menos, de forma que si encontramos algún residuo más, estupendo. Por ahora eso sí, luchemos con calma, y no llegamos a la típica trampa de, voy a acercar a esta criatura, que está atravesando bloques, cuando puedes luchar, con total paciencia, digamos que más allá de donde te he alejado, fuera de su rango, y ya está, lo único, este justo en concreto, no se quiere asomar mucho, ¿no? Está justo ahí al límite, para que no le pillemos, están las arañas también, y a tope no esperas de momento de atacar, pero, ahora, por fin amigo, que te ha costado lo suyo, y sí, estoy viendo aquí abajo otro, desde hace un rato, pero, creo que ese sí que está fuera de nuestro alcance, igualmente, y nosotros fuera del suyo, probablemente, vale, todo el efecto de veneno, le ha puesto fin, eso sí, como tiene tantos tramos, están las arañas haciendo un buen trabajo, sí que es cierto eso, que la función de invocado, en la primera fase del juego, ¿no? No es una función para nada, óptima, ni aprovechable, pero sí que nada más entrar en hard mode, como ahora mismo, hemos conseguido esta armadura, nada más entrar, digamos, en cuanto lo hemos activado prácticamente, ese momento perfecto para la misma, porque de golpe, sí que va a tener, una cantidad de poder razonable, y el poder invocar, tantas criaturas como estas, y más cuando está en un lugar, así como un poco cerrado, que tienen espacio, como para atacar físicamente, y causar muchos impactos, pues es cuando verdaderamente brillan, y sí, ver un conjunto de tantos bloques, del mismo mineral, y que encima sea oro, te hace continuamente, yo creo que sospechar, y con muy buenos motivos, ya que efectivamente, se está toda una trampa, eso sí, ahora mismo, no queremos, el oro de forma directa, tenemos más que de sobra, así que por el contrario, podría, dejarlo y tirado, y sí que ese panel me lo voy a guardar, porque ese en concreto, no lo tenemos, ya que es de los murciélagos, pero del harmo, de forma que hasta el momento, no podíamos, encontrarlo, si hemos matado ya 50, en poco tiempo, de modo que, lo pondremos por ahí en casita, vale, pues otro mapa de esos, ya que son ellos quienes lo sueltan, es un objeto de los más comunes, de los que tenemos que conseguir, para hacer, el accesorio, que nos da inmunidad, a casi todo, así que, este no es uno, que me preocupe tanto, pero ya tenemos una copia guardada igualmente, y luego aparte, pues, se vende a un precio decente, yo quiero pensar, bueno, es un par de oros, como mínimo, me gustaría crear, uno con algo, ese margen, digamos, de forma que, me lo quedaré, para vender si eso, de la misma forma, por aquí, ya no estamos en el, bioma correcto, digamos, pero, seguimos estando en altura razonable, y lo que es más importante, voy a recoger un poquito de oricalco, pero también tenemos, un raíz por ahí, que para desplazar, unos rápidamente un lado para otro, y así, digamos que revisar más terreno menos tiempo, puede estar muy muy bien, con lo cual, eso que voy a hacer, eso sí, si es posible pico, relaja un momentito, ahí se he traído un poco las manos, no ha sido mi culpa, ha sido la del pico, no malinterpretéis la situación, y creo que ha caído, vale, aquí está el raíz, puedo repararlo entonces, sin problema, de forma más o menos razonable, así que, eso haremos, ya que si no, me voy a frenar en ese punto, entonces, nos montamos, sí, con ello, un mimi que me está marcando justo, es una trampa, es una trampa, no me había fijado en eso, hasta que no era tarde, y cuando eso ya no me podía bajar bien, y más cuando está el mimi que hay esperándome de frente, se lo han currado, los del mundo se lo han currado, el mimi que estaba además ahí en el lugar perfecto, esperando los raíles como si fuera un villano de película del oeste, un western al fin y al cabo, esperando para liarla en los raíles, pero a cambio, aquí tenemos precisamente, su objeto, lo cual está genial, y de mismo modo, acabo contigo cómodamente, vale, pues así mismo, y a su vez, lo que me ha soltado el mimi, no me sirve tanto ahora mismo, pero quizá en el futuro me sirva, la combinación de eso con otros elementos, ya que lo que hace es que al recibir daño, teniéndose equipado, aumente de forma temporal, la duración, de la invulnerabilidad digamos, o más bien lo he dicho un poco al revés, cierto es, está pensativo y luchando, pero lo que hace es que cuando recibes daño, la invulnerabilidad temporal que ocurre después de algo como eso, incrementa, y por eso pues va a pasar más tiempo, antes de que te puedan dañar de nuevo, creo que es una explicación un poco más razonable, creo que un sombrero de estos ya tengo, que me salió fuera de grabación, el señor Tim, que es un enemigo inusual, pero sí que al fin y al cabo que aparece con cierta frecuencia, en la fase previa, así que no me parece para nada preocupante borrarlo, y de hecho pues eso, si te pones a vagar por el mundo a esta altura más o menos, y en general pues zona de cavernas, y especialmente si tienes elementos que aumenten la aparición de enemigos, va a aparecer un montón de veces, en el hard mod tenemos el formato de mago rúnico, que ese sí que esté ahora, y que me puede ofrecer ropa decorativa, con lo cual en el caso que aparezca ese, sí que nos guardaremos o que nos suelte, y si me alejo un momento, y con ello pues ha desaparecido aparentemente un mimic, pero nada importante, no pasa nada, mientras tanto hagamos así, y ya que estoy, pues venga, también me tomo la poción, para localizar bien a los enemigos, entonces he marcado por ahí, oricalco, pero ya está este cristal, engañándome, digamos que ensuciando la información que recibo, con su presencia, también marcan un cofre, que tampoco nos importa ahora mismo, con lo cual en su lugar, queremos encontrar otro tipo de recursos, y tenemos más oricalco, ahora aquí está, cuando digo ahí me refería al texto como tal, pero no su localización, que aún no lo habíamos encontrado en ese momento, y tú que tienes en tu interior, pues más cosas que nos interesan, de forma que ahí lo dejamos, para el siguiente que venga, eso sí, por ahí conectamos de nuevo con, cuidado, con eso no conectamos, pero también, cuidado, pues tenemos un mimic corrupto, y eso quiere decir, que si le provoco, tengo que tener un lugar apropiado para luchar, y no lo teníamos, la mesa de forma ya ha desaparecido, y estaba escuchando algún sonido, en plan gruñido, y son las momias estas las que lo hacen, y por aquí tenemos más oricalco, que desde luego pensaba que ya habíamos pasado de ello, pero cuando creo que me he olvidado de ti, me vuelve, me traes de vuelta, ¿no? Podríamos decir, así en típica frase, pseudo romántica, pero en este caso, con un contexto muy diferente, y desde luego, no quería recoger más cobalto, ni oricalco, si fuera, digamos que, innecesario, pero sí que nos va a venir bien, tener un poquito más, y más porque si, como decimos, no encuentro lo suficiente de titanio, siempre puedo optar por hacerme el árbol de oricalco, y aprovecharla, aunque por ahora sí que voy a mantener la araña, de todas formas, pero, tener opciones nunca es malo, y del mismo modo, estoy por volver enseguida a casa, y aparte de procesar, lo que hemos recogido, también quizá irnos de nuevo a la jungla, porque ya habíamos encontrado por ahí, como ya hemos mencionado, varios puntos con titanio, y yo creo que con lo que encontramos por allí, ya quizá me llegue para, hacer el siguiente pico también, con este íbamos bastante rápido, pero, por supuesto, tener el más avanzado, de los que podemos conseguir a la misma corto plazo, pues también sería más que bienvenido, y por aquí tenemos el raíl, que conecta así con lo otro de antes, que hemos elegido una dirección, y no se ha llevado a un buen puerto, pero, por supuesto, había otra también, que se podía revisar, y eso son todo gemas, y otros materiales de calidad baja, digamos, con lo cual, nada importante, de modo que aprovechar lo que me queda de la poción de lava, entre otras, digamos que la duración restante, y ya volvemos a casa, si no, y así, volvemos después a la jungla, y así de paso, reviso también un poquito, lo que sería la zona de nuestro hogar, que esté todo en orden, que no haya saqueado nada ni nada, realmente no puede hacerlo, pero, por bromear un poco, y lo que sí que podríamos, creo que tenía suficientes objetos, como para invocar al ejército goblin, mediante, digamos que estandarte, ya que no solo aparecen por su cuenta, que dicho sea paso, han estado hiper pesados, cuando yo estaba construyendo, entre episodios, sino porque, simplemente se podemos activarlo, y como en esta fase van a aparecer criaturas nuevas, con hechizos y otros objetos, pues no sería mala opción, eso sí tiene su riesgo, por supuesto, como todo, pero, pero podríamos activarlo relativamente pronto, y como muchos otros enfrentamientos, y situaciones, si apropiadamente adaptas la zona, pues, el combate iría mucho mejor, de momento, vamos a guardar cositas, como sería, para empezar, este accesorio, lo único, estaba guardando en algún sitio, aquí tengo el názar, por ejemplo, de forma que sí, puedes meterlo, en el mismo sitio, y por aquí tengo el otro, con lo cual, venga, aquí mismo va a ir todo, lo que sea, para combinarse, entre sí, para hacer el amuleto correspondiente, esto, como decíamos, aumenta la, el periodo de impuneabilidad, y de momento, no nos importa mucho, y tengo un montón de cositas, que es la primera unidad que recojo, esto lo vamos a exponer, esto lo vamos a vender, aunque es material, ya tenemos este de por sí, por si queremos transformarlo, así que en el problema, ya vemos que se parece bastante, al otro tipo de murciélago, pero este con boquita, con lo cual, un poquito más detallado, en ese sentido, de la misma forma, hemos recogido también, bastantes gemas, que eso sí, podemos guardar automáticamente, y de forma rápida, y tenemos también shield, para procesar, y ver que nos sale, en el proceso, vamos a procesar el oricalco, 21 barritas, no está mal, y, ¿qué me dice este del cobalto? 27 a su vez, vale, pues, con ello, así con la tontería, 33 y 70, yo creo que con 70, sí que nos llegaría, por una armadura completa, casi seguro, 20 más 15, 35 más 10, 45, con lo cual sí, de cual casco que hagas, con lo cual sí, para eso sí nos llegaría, pero bueno, más allá de esto, las barras, no me acuerdo si teníamos que hacerlas directamente, pero teníamos que hacer, recogida de la forja infernal, y con esas unidades 30, bueno, razonable más o menos, hacer la forja, de ese tipo, y ahora sí, podemos procesar las barras a su vez, 5 como me suponía, y con 12 por lo tanto, no me va a llegar ni a broma, así que cuéntame, señor guía, cuánto necesito en concreto, para hacer en principio, el pico, pues 20, con lo cual un poquito más, y luego la armadura serían, 26 más 20, más 13, con lo cual digamos que, 39 más 20, 59, lo cual es una clavada, sinceramente, sí que me parece lógico, que vaya en incremento, lo que es por ejemplo, la proporción de mineral, pero después las barras, deberían mantenerse, porque, al fin y al cabo, es una tarea, que no tiene ningún tipo de misterio, simplemente recoge lo mismo, y ya está, y también tendríamos como alternativa, cosas que ya dependen un poco más, de eventos aleatorios, como que haya, en este caso, pues tormenta de nieve, así como arena en el desierto, y esto sería de invocador y mago, lo cual, no me es agrada para nada, así que es algo que crearía, y de hecho me gusta la apariencia de la misma, pero tiene que decir, que estemos en el desierto, cuando se active el evento, para matar al mini jefe correspondiente, ¿cuánto me das por esto? por cierto, dos horitos, casi tres, no está nada mal, y es por lo que sería el modificador negativo, esto ya se vuelve de cinco con algo, con lo cual muy bien, y la otra cuestión, vendemos un poquito de basurita, así mismo, y puedo guardar casi todo lo demás, de forma casi directa, pero con un par de comprobaciones, que la primera sería, oye amigo, cuéntame muy rápidamente, ¿cuánto necesito para hacer este hechizo? pues 15 almas de la noche, justo 20, con lo cual nos llegaría, y este tampoco es que me encante, pero no está mal, y luego a cambio, ahora lo que sí que podría hacer, es que, el hechicero, el capullo, ¿no le he asignado yo? parece que no, vale, pues en ese caso hacemos así, voy a ir a hablar con él, pero sí puedo comprar el libro, y consultar cuánto necesito de, el material de Icor, para hacer en concreto, la meadita como hechizo, mientras tanto, puedo reservar cosas por aquí, y esto para decorar, está bastante bien, se pone lograr cosas bastante curiosas, de forma que eso lo reservaremos, pero aparte, podemos hacer de diferentes colores la llama, pero sí, es más que algo decorativo, de forma que te guardaré, supongo que por ejemplo, por estos cofres, estoy guardando aquí cosas decorativas, de forma temporal, luego ya más adelante, recolocar, y también tengo cosas que recogimos, y eran para reservar, pero, como digo, eso en su momento, lo colocaré todo bien ordenado, en el lugar apropiado, y una cosa más te iba a consultar, sí amigo mío, déjame que te encuentre, aquí estás, y que te diga lo siguiente, con esto, la llave serían 15, vale, pues, para invocar a los Mimics, por nuestra cuenta, no está nada mal, desde luego, pero, más allá de eso, necesitamos un montón, de almas de todo tipo, para todo tipo de, creaciones obligatorias, vale, tenemos aquí también la opción de mirarlos, sí, 20, vale, pues si es lo mismo, me lo suponía, pero, así no tengo que comprar el libro, siquiera para consultarlo, así que, nos iremos, yo creo que a conseguir un poco de decor, en cuanto tengamos un momento libre, digamos, respecto a todas las tareas, así que, en cuanto completemos, supongo que el tema de, el titanio, y tú, sí que te habrías guardado automáticamente, no tengo, ah, es que los hemos gastado, creo que con eso todos, creo que sí, en ese caso, así mismo, vale, y vamos a procesar esto, y lo guardamos muy rápidamente, con un solo clic, de forma que también, a procesar rápido, y otro tema que dejamos zanjado por ahora, y tengo también, por ahí puesto, en lo que serían elementos cosméticos, unos cuantos accesorios, el mapa técnicamente, como ya hemos dicho, y hecho, podríamos vender, ya que tengo ya, una copia guardada, de forma que sí, puedo venderse también, y lo demás está en orden, en cuanto a que, no está bien tenerlo todo, ocupado, para cuando encontremos más cosas, pero así estará de momento decente, eso sí, con la tontería, ahora sí que he reunido, algo de dinero, no me lo voy a gastar directamente, porque, nos conocemos a goblin, pero, desde luego, algo es algo, y ahora guardémoslo, por lo tanto, lo único tú que, ¿cuánto tienes? poquito, pero ya que estamos guardándolo, aprovechamos, y hacemos así, lo único, no, perdón, así, en su lugar, vale, y ya está, lo demás en orden, y lo único, más es pelúnker, eso sí, para verlo todo bien, en nuestro entorno, en cuanto a los tesoros, y más defensa, y reducción de daño, ¿cuántas tengo? ¿cuántos pececillos? Pues tengo suficientes, así que puedo hacer también bastantes más, si quiero, sin ningún tipo de pega, ya que cuando pesco, suelo pescar a esa altura, porque justo es donde tenemos los pozos correspondientes, de pesca, así que, es lo que más obtengo generalmente, de modo que, podemos crear un montón de cada cosa, sin ningún problema, y creo que me quedan por aquí, algunas más de minería, aunque en este momento, como hemos hecho, picamos bastante rápido igualmente, con lo cual, ni siquiera es tan necesario, vale, pues con esto, podemos volver a la aventura, y como decíamos, irnos a la jungla, muy muy rápido, con un poquito de miedo, en cierta forma, pero bien, y una cosa que podría hacer diferente, es que ya que vamos a bajar para allá, podría aprovechar, y ya que la puerta, la tengo aquí localizada, podría picar en líneas rectas de la superficie, más o menos, tampoco de irse perfecto, ya para tener un acceso más directo, cuando queramos irnos a, el templo, pero bueno, eso tampoco me parece tan prioritario, como zanjalo que tenemos a medias, y luego lo que hemos dicho, podríamos ir a por el licor, pero también puedo pasar por este otro bioma helado, y de esa forma ir bajando, para ver que nos encontramos por allá, porque sé que menos hemos explorado, y de paso, si ocurre pues eso, alguna tormenta o lo que sea, podríamos también, echar un vistacito, ya veo que el halo se ha extendido bastante bien, con las semillas que pusimos, con lo cual perfecto, entonces ahí tenemos varias posibilidades, pero bueno, de momento yo creo que, ya que hemos encontrado varios puntos con titanio, que está bastante a la vista, pues zanjemos ese tema, y ya podemos ir a lo demás, lo que pasa es que eso, lo de la zona del desierto, sí que me interesa mucho, lo había pensado, que para este personaje encajaría bien, esa armadura, y desde luego, pues es algo que tendré muy en cuenta, de momento la chica perdía aparecido por ahí, pero nos importa más en poco, munición tenía que haber recogido, bueno, espero que con esto me llegue por ahora, un momentito, perdón, no era nada importante, es tungsteno, que al pasar rápido, me ha aparecido por un momento, otro tipo de textura, pero no, es todo lo que podríamos esperar, Mimic del Hallow, no, déjale tranquilo ahora mismo, si tengo una zona más o menos preparada, sí, encantado, pero en este tipo de túnel, luchar contra él sería un suicidio, tenemos cobalto por ahí, todo eso, pero como decíamos, eso no nos importa mucho, eso sí, voy disparando un poquito, porque si hay alguna criatura, llamamos su atención, y empezamos a mantener la raya, y cosas como por ejemplo, esta tortuga, pues gracias a ello, será un riesgo menor, de forma que, así mismo, y voy a renovar por si acaso, que no sé si aguro se habrá disipado, se habrá quedado atrás, pero está bien, que ya que son buenos compañeros, las arañas, pues vayamos renovándolos de vez en cuando, para asegurarnos de que ninguno se quede atrás, realmente si quieres, puedes invocarlos en lugar específico, en el sentido de junto a un enemigo, y con ello puedes aprovechar mejor su efectividad, y que presten más atención, como quien dice, pero generalmente no debería ser necesario, y vemos que el clorofite se está extendiendo muy bien, de cara a que en el futuro recojamos también, una gran cantidad del mismo, un poco tiempo, voy a pasar de ti, lo siento mucho tortuga, pero ahora mismo, no estás dentro de mis intereses, ni mucho menos, y como ya hemos dicho anteriormente, cuidado con el chapuzón, los corazones, una ligera molestia, pero por aquí ya habíamos localizado, alguna cosilla, y este camino, si que no me ha seguido mucho, de forma que ya que estoy pasando por aquí, aprovecharé ligeramente, porque no, no lo tengo explorado, con lo cual, ya de paso también estará bien, echar un vistacito, pero también para buscar un punto más o menos tranquilo, donde me pueda tomar un segundito, romper vasijas, te puede proporcionar corazones, con lo cual también es una buena opción para curarte, y tomarme la última poción que tengo creada, de inmunidad a lava, porque teníamos por ahí un punto con titanio, un poquito de desmano, pero accesible, siempre y cuando esté dispuesto, a dar mucho pozo, eso sí, he visto ahí la trampa, no sé si no está quitando el botón, que bueno, si lo he pisado, creo que no, pero sí que está pendiente para apartarme, de hecho me ha extrañado que no se haya activado, pero ha sido porque está un poco más hacia la izquierda del botón, cuidadito con la trampera esta, que ya veo que está haciendo la típica táctica, de ese tipo de criaturas, de plantas carnívoras, de uy que no alcanzo, uy que no llevo hasta ahí, ni de broma, no soy tan larga, no, no, realmente no, no me da la cuerda para llegar, cuando claramente sabemos que es mentira, y luego la lava no destruye todo tipo de objetos, que eso sí que es algo que no he mencionado específicamente, sí que suelo mostrarlo de, pones una capa fina y no se rompen, pero, luego está en la otra parte, que es que si es un objeto de muy alta calidad, además de, el material en concreto también puede afectar, pero, de forma general, si es de alta calidad tampoco se rompe, generalmente por lo menos, mientras que si es de calidad baja, pues sí que se destruye, madre mía, como me ha puesto, con los aguijones, finísimo, finísimo, y de la mesa forma un par de tortugas se ha ido al hoyo, con lo cual, algo es algo, al menos sabemos que no estaban, cruzadas de patitas, podríamos decir, las arañas, sino que estaban luchando, contra otras amenazas, con lo cual, no es que me hayan dejado ahí tirado, y vulnerable, sino que ha sido, una situación, ligeramente negativa, pero deriva de eso otro, y lo que no me he fijado muy bien, creo que el clorofite, sí que también, por lógica lo sería, pero me refiero que en este caso, digamos que ya tenemos la opción de fijarnos, pues es una buena opción, de si nos lo marcan con prioridad, respecto a, lo que sería, el titanio, que como digo, por lógica, debería ser que sí, ya que es más avanzado, con diferencia, entonces, eso sí que hace que venía la jungla, específicamente, si te vas a fijar en ese tipo de accesorio, pues, no sea tan práctico para localizarlo, pero, visualmente sí que se percibe bastante bien, de dos mods, así que, tampoco es muy problemático, ni mucho menos, y de paso, pues ya hemos recogido un poquito, de lo que habíamos visto en su momento, pero seguro que por ahí algún punto más, que ahora mismo, no puedo revisar el mapa, para comprobar, ya que cualquier descuido, por un momento, nos va a costar, desde luego la vida, y tú, más de lo de siempre, por ahí, vamos los oros y eso, pero, déjalo estar, lo que sí que voy a hacer, va a ser, ahora que hemos abierto, a hacer así, que si estás en el lado opuesto, y no dejas el margen de por medio, no puedes abrir, mira, perfecto ahí, pero, por ese motivo, me da más rápido romperlo, y después recolocarlo, de otro modo, te alejas y ya está, puedes hacerlo perfectamente, vale, pues, están algunas sangrientas, parece que un poquito insistentes, así, de primeras, todo lo que no ha salido, la primera fase, cuando una sangrienta está saliendo, ahora parece ser, pero, nada, preocupante, mientras esté aquí bajo tierra, incluso podría ser beneficioso, eso sí, me llevan marcando un ratito, ya, un mimic, y, no veo que estén las arañas atacándole, porque si no escucharía un ruido metálico, muy fácilmente identificable, 53 por acá, no está mal, recordemos que son, al fin y al cabo, 10 barras, tampoco te creas que es mucho, 10 barritas de nada, de forma que aún tenemos que recoger, bastante, bastante más, y eso es solo para el pico, que luego ya lo demás iría aparte, también es cierto, una vez ya tienes un pico decente, todo lo que es además recogida de recursos, es mucho más rápida, así que no cuesta absolutamente nada, y luego, como ya sabéis, pues cuando ya hemos recogido, mucho material, dentro de episodios, y que solo comenzar a recogerlo fuera de grabación, si fuera necesario, pero por supuesto, las primeras recogidas, las hacemos dentro de episodios, y luego lo que sea ya repetición, pues eso ya fuera, sin ningún problema, lo que sí que a corto plazo me gustaría, es poder crear las armadoras alternativas, en lugar de la de ese material, pero vamos, que si tengo que tirar con, como decíamos, la oricalco, es perfectamente válida, incluso para vencer a los primeros jefes mecánicos, si tienes un poquito de cuidado, y conoces los mismos, si es el primer ciclo que vas a encontrar, obviamente pues, no es tan recomendable, porque esta otra de titán, te va a proteger mucho más, pero sí que hasta cierto punto, tiene ciertas características, que podrían ser más que se hable de clase de titán, sobre todo si ya conoces, cómo es el enfrentamiento, que del mismo modo, generalmente si nunca has jugado este juego, no deberías comenzar en modo experto, también es cierto, y bastante obvio, con lo cual generalmente, si estás en esta situación exacta, en modo experto, y recogiendo estos materiales, yo creo que es porque ya has jugado de modo normal, previamente, y ya sabes por lo tanto, cómo se comportan los jefes mecánicos, y todo eso, al menos levemente, no digo que sepas perfecto, perfecto todo lo que hacen, pero, aparte que cambian también, para modo experto, pero, pero bueno, en general, sí que la esencia es muy similar, lo que es la idea general, de su comportamiento, y ante ello, pues generalmente, si ya vas a saber más o menos, cómo van, vamos a borrar algunas cositas, y, esto sí que es algo que se puede guardar, por el mero hecho de que, es un poquito inusual, y como elemento decorativo, puede gustar, pero, sí que es cierto que son armaduras que, están disponibles, a la hora de obtenerlas de este modo, matando enemigos de la jungla, y, diferentes lugares, a más, morir y demás, cada una por su respectivo lugar, y, está bien que las ofrezcan, porque en su momento, recuerdo cuando llegaron las versiones nuevas, digamos que visualmente, las cambiaron, mucha gente se quejó, porque hay gente que le coge cariño a algo antiguo, digamos, en su versión clásica, y si se lo cambian de golpe, pues, puede echarlo en falta, que es completamente comprensible, no digo, ni siquiera ningún tono totalmente neutral, es una información objetiva, entonces, ante ello, lo que hicieron fue, vale, pues, vamos a mantener el nuevo diseño, porque, hacía falta un rediseño, ya que eran, sprites y apariencias que estaban un poco anticuadas, y mucho menos detalladas, y demás, pero a cambio, pues, vamos a ofrecer la opción de que lo tengáis de otro modo, entonces, como digo, como elemento decorativo puede estar bien, pero más allá de eso, no va a tener ahora mismo mucho valor, así que supongo que lo almacenaré, por si acaso alguien lo quiere emplear, pero, sí que personalmente me gusta más la apariencia de los nuevos elementos, ya que claramente se nota que los que han ido creando la apariencia de los objetos, y todo eso, pues, han ido adquiriendo experiencia con los años, también que algunos no los ha creado, la misma persona, a veces es que han contratado a nueva gente, y con ello, pues, no sé, no estoy seguro, la verdad es que eso ya me queda muy lejano, pero no sé quién crearía, por ejemplo, estas armaduras clásicas, si sería el creador original, Redigit, o simplemente alguien de su equipo, pero imaginemos, por ejemplo, que lo creó Redigit, pues, como su función principal, quizá no era tanto la parte estética, igual era más programador, por ejemplo, pues, sí que a veces se nota, que alguien que se dedique al 100% a la parte estética, o como decíamos artística, obviamente va a tener un poco más de experiencia, va a salir a hacerlo mejor, que alguien que esté haciendo pixel art, pero en plan improvisado, y un poco, para ir tirando, como quien dice, entonces, como digo, no sé, si fue el caso, que lo creó el, el programador principal, del juego, pero podría ser, por ejemplo, y con ello, en medida que fueron, o las diferentes personas ganando más experiencia, con el paso de los años es lógico, o bien contratando a nuevas personas, pues, creando cosas con apariencia un poco más avanzada, y definitivamente es algo que salta a la vista completamente, en el caso de algunas armaduras y objetos, entonces, a mí sí que me gustan más las armaduras nuevas en general, que las versiones clásicas, y si es muy perfecto, volver a casa, estaba esperando para recoger el cobalto, pero no, que no tengo poción, cuando no tengo la opción de tomármela, y estamos ahora mismo al borde de la muerte, así que, será buena idea volver, y eso sí, vamos a hacer por aquí, un pequeño ajuste, si es posible, como sería, tapillar la puerta, para que no pueda entrar, y eso puedo hacerlo muy cómodamente, con tierra, amigasamente, lo siento mucho, porque cuando tienes un, madre mía, este, este se va a ir al hoyo de 0,2, pero iba a decir, si cuando tienes un campamento, que tienes a los personajes, por ahí separados, digamos por el mundo, sin duda, el riesgo de, que mueran, es mucho mayor, porque cada uno, está por ahí desperdigado, y es muy fácil, cada uno simplemente, acabe cayendo, porque los enemigos, lo atacan de forma así, y no vas a poder defender a todos, eso sí, vemos que, a cambio, ha aparecido por aquí un mimic, y estaba, estaba clarísimo, que el taberno iba a morir, a pesar de que, la tortuga estaba técnicamente por debajo, pero ya vemos que a las tortugas, les gusta un poco, intentar atravesar bloques, y su poca vez lo logran, vale, pues tú por ejemplo, eres un arma bastante decente, hace buen daño por según, tiene suficiente mana, y, aparte, tienes un buen valor económico, la parte negativa, es que me ha salido comodificador malo, pero otro modo, creo que son como 10 euros, directamente, lo que te dan por ella, vamos a consultarlo contigo, pues, yo creo que ha sido por eso, más de un experimento, solo por mirar curiosidad, me cuesta 4,87, digamos que 5, ah, ya nada, el plan iba a ser, si te reforjo, y me sale algo neutral o superior, gano más dinero, que lo que he gastado en la reforja, y la idea es que probablemente sí, pero por desgracia, no se ha cumplido, porque no ha salido mal modificador, no por otra cosa, pero yo creo que si costaba como 10, igual me equivoco, igual eran 5, pero yo creo que era más bien como 10, entonces, una pena, pero es lo que hay, vale, pues con ello podemos eliminar algunos elementos, y simplemente guardar el resto, y como decíamos, pues cosas como esto, lo guardaremos también si es posible, y la puerta, la han abierto todas criaturas creo, pero por eso ponemos tierra y ya está, y a su vez, pues podemos guardar, algunas cositas, y por otras como decorativo, y procesar el oricalco, y procesar el titanio, pero eso aún no tenemos suficiente yo creo, pero supongo que sí que buscaré un poco más de titanio, si hace falta, y ya pues iremos a otras cosas, perfectamente, sí que hemos necesitado también, almas y de todo, pero, desde luego, cuando tengamos esto un poco, ya podemos empezar con los jefes, y ya, pega otra vez el juego un poquito de acelerón, a nivel de avance, el objetivo principal, y, ¿por qué me engañáis? Yo he cerrado la puerta con tierra, claramente, lo que pasa es que los amigos ponían fuera de pantalla, y como justo está ahí, justito, justito, pueden justificar, pero no cuela, en este caso sabemos que es mentira, que ha hecho otra base del juego, nuestra pantalla así funciona, como digo, pero, estando tan casi a la vista, sí que es un poco raro, porque, por ejemplo, si yo alejo el zoom, y lo pongo así, ¿qué me estás diciendo? Que justo está esponeando ahí, lo cual queda un poco falso, pero vamos a aceptarlo, mientras sean zombies, no pasa nada igualmente, y si se mueven los NPCs, tampoco pasa nada, ya volverán, mientras no hagan perder más tiempo, cuando estoy aquí negociando, todo está bien, 10 barritas, y si la chica fiestera, al hoyo, y con 22 en concreto, ya me llega para el pico de titanio, perfecto, pues sí lo tenemos, y esto ya es 190 poder de pico, respecto a 165, con lo cual, ya podéis apreciar que es un cambio notable, y con esto, pues ya podemos ir por ahí picando, como una moto, básicamente, a toda prisa, podemos vender eso también, y como ya hemos dicho, queríamos guardar, algunos elementos, por si acaso, pero que en general, no tienen mucha importancia, y dos copias de esto no quiero, y ya que estáis ahí todos fueras acumulados, pues venga, arañitas para todos, arañas para todos, me recuerda a las típicas escenas de humor, en una película, algo un poco con humor ligeramente aleatorio, y por ejemplo, pues la situación implica que va a haber regalos para todo el mundo, pero en realidad son arañas para todos, y la persona que lo está diciendo, lanza un montón de tarántulas al grupo de gente, que está observándolo, por ejemplo, pues esa era un poco la idea que quería transmitir, y desde luego, un poco ha recordado, vale, pues tenemos precisamente, sí, un montón de barras ahí, y aún puedo procesar alguna más, y con ello, lo que vamos a hacer, yo creo que va a ser precisamente, mirar, en cuanto matemos a esta criatura, podéis arañas, sí, perfectamente, qué crack, qué crack de arañas, sería su armadura completa, y hemos dicho que eran 18 por aquí, sí, y tú el casco eras 12, con lo cual, 54, en ese caso, justito, justito, y la cuestión es qué función vamos a emplear, el casco que más me mola, es este, porque me recuerda precisamente, como el resto de armadura, al caballero de Andrómeda, de caballeros del Zodíaco, y este es el de hechizos, que no me parece mal, pero sí que igual, por ir variando un poco, quizá estaba pensando más en, en armas a distancia, voy a crear ese, y así lo tenemos también, y como digo, la verdad es que por ahora, sí que me apena un poco cambiar, vamos a mirar la armadura, por ejemplo, de 47, es que 57 es un cambio, 10 de defensa no es, no es cualquier cosa, no, es un cambio tremendo, pero me apena un poco, porque definitivamente, como digo, las arañas están comportándose bastante bien, sí que es cierto que tampoco puedes confiar en ellas a largo plazo, en el sentido de que, en cuanto avances un poquito, primeros jefes mecánicos y eso, no van a hacer tanto, a menos que tengas todo muros y todo eso, y vas a estar en muchos jefes moviéndote continuamente, así que no va a colar, pero por lo demás, sí que funciona muy bien, y la armadura a esta parte, lanza pétalos de flores, cuando estás atacando, y los lanza hacia tu objetivo, de forma que encaja muy bien, con cualquier función, y, al gusto no tengo, no tengo munición, pero, al principio de cualquier función en plesh, y como atraviesan bloques y de todo, pues resulta súper efectivo, para aumentar tu daño en general, entonces, por ese motivo me gusta mucho, esta armadura en comparación, a otros materiales de este rango, y como digo, aunque me apene un poco, yo creo que es la decisión correcta ahora mismo, para seguir avanzando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!